El último dato que yo tenía es que había habido alrededor 52 casos en lo que va del año de bullying y de los cuales ya estaban la mayoría resueltas y algunos sí de mayor gravedad que son los que ya ven la PRONIF. Cosas mayores en donde ya tiene problemas hasta psicológicos el niño que tiene que ser atendido. Muy pocos casos de esos y esos también inmediatamente se da el aviso de la PRONIF y al DIF para su atención.